Y continuamos con la lección 3, la vibración fe. La fe evoluciona acompañando la evolución del espíritu. Es más abarcante, tiene mayor proyección, a medida que el espíritu va adquiriendo mayor evolución. Pregunta, como la fe es vibración generada en el espíritu, y puesto que el espíritu evoluciona, ¿por qué la fe del espíritu es vibración que evoluciona? Explicación. La vibración fe es generada por el espíritu y se nutre en él, y evoluciona con minúscula, porque evolución con mayúscula es la de la vida con trayectoria de involución-evolución, y reintegración que, mediante el propio esfuerzo, llega a desarrollar individualidad y todas las facultades inherentes a su carácter de chispa divina, es decir, de vida evolucionante. Las otras vibraciones evolucionan con minúscula, incluidas las vibraciones de vida que denominaremos vida no evolucionante, que al servicio de la vida evolucionante sufren progresivas transformaciones por modificaciones en su frecuencia vibratoria, transformaciones que son siempre transitorias, aun cuando deban persistir por milenios y milenios, pues ya sabemos que el tiempo no existe. Retornando a su estado inicial, pero sin generar de sí otras vibraciones, esta vibración de vida no evolucionante, involuciona, evoluciona, con minúscula, llegando a densificarse para constituir la materia en su acción en planos densos al servicio de la vida. Evolucionante, luego, en el momento que señala la ley de evolución, retorna a su punto y estado de origen. Este tema será estudiado más adelante con mayor amplitud y detalladamente. La chispa divina no nace con la vibración de fe. A medida que el ser va experimentando, primero como chispa divina y luego como soplo espiritual, va percibiendo cada vez más intensamente por sensación la verdad. Luego, cuando ya es espíritu y por lo tanto capacitado para percibirla con conciencia, la sensación de verdad se intensifica y el espíritu genera la vibración de fe. Pregunta, ¿hay momentos en que el ser pierde la fe? Explicación, no, la fe no se pierde nunca, sino que en algunos casos, en estado de encarnación, no puede expresarse debido al estado vibratorio del alma humana. Pregunta, ¿la sensación de fe siempre es en el ser? Explicación, el ser recibe la sensación de verdad en su contacto con ella a través del alma espiritual. Mente espiritual y alma espiritual constituyen el todo espiritual o espíritu. La vibración del alma espiritual es la que recibe la sensación al contacto con la verdad siempre existente y la transmite a la mente espiritual. La mente la elabora y genera la vibración de fe. El espíritu siente la realidad en que vive. Ese sentir a través de la conciencia y el discernimiento del ser se constituye en seguridad y de esa seguridad nace la vibración de fe. La capacidad sensorial del alma espiritual está de acuerdo con el punto evolutivo del ser, de modo que el ser solo podrá sentir la verdad hasta el límite que marca su punto evolutivo. Pero, como ya dijimos, la fe evoluciona, haciéndose más abarcante, al mismo ritmo que va evolucionando el espíritu. La fe es en el ser hasta la reintegración. Pregunta. Decíamos que la fe no puede ser razonada solamente, que primero se siente y luego se razona. ¿Podríamos ampliar el concepto? La fe busca en el hombre apoyo en el razonamiento, es decir, que en quienes sienten un aspecto de la verdad, la mente razona cerca de esa verdad que siente y la acepta. Eso es fe razonada. Quiere decir que la fe tiene su aspecto de sensación y también tiene su aspecto de análisis y de razonamiento. Es un conjunto. Si solo fuera razonada, se podría razonar y no llegar a sentir. Si se busca aplicar nada más que el razonamiento, pero no se siente, no hay fe. Cuando hay fe, cuando hay fe y se siente, entonces se puede analizar y razonar. Mis queridos, este es el final de la lección 3, la vibración fe. Ahora, a continuación, los voy a dejar con la invocación del amor. Unir a nuestros corazones al corazón del Cristo y unir a nuestras mentes a la mente del Cristo, que su amor y su poder despierten el amor entre los hombres y traigan paz a la tierra. Y esto es todo, mis queridos. Muchísimas gracias por recibirme con una lección más de la obra de Cristo y nos volveremos a ver muy pronto para continuar. Gracias y hasta siempre.